El conductor de televisión Facundo lleva a uno de sus personajes a televisión Azteca, situación que le es muy criticada en redes sociales. En su cuenta de Instagram Facundo publica una fotografía de Jaime Duende barriendo afuera de las instalaciones de la televisora de la Jusco y escribió. Me vine a recoger a Televisión Azteca, a ver quién se deja, a lo que Anete Michel, conductora de dicha televisora, inocentemente escribió un. Ja ja ja, que pues pos no te fui, respondió el comediante. Además de la presentadora de Masterchef, decenas de seguidores de Facundo lo criticaron por haber terminado en Azteca, después de que decía que la odiaba. Yo era tu fan desde Morrito, pero ya no. Es una lastima, pero bueno tú sabes por qué. No me gusta que estés en Azteca, pero ni hablar el hambre es canija le escribieron. Ante estos comentarios, y según información en distintos portales de noticias, Facundo responde que es algo que todo el tiempo sucede, pues existen muchas personas que cambian trabajo buscando mejorar. Ni se claven, son solo empresas, pasa todo el tiempo que alguien se cambia de su lugar de trabajo, lo hacen los futbolistas con los equipos, lo hacen los niños en las escuelas, los hice yo con esta televisora, y lo único que se busca es crecer. Y hacer las cosas que te gustan. Dijo Facundo. ¿Qué opinas tú al respecto de que Facundo publicara una fotografía de Jaime Duende afuera de Televisa? Déjame tus comentarios aquí abajo. Si te ha gustado el video no olvides compartir, darle like y suscribirte.